Y un amigo verdadero, se llama Mario García, que siempre ha sido sincero, vivo río de Caneiro, número 220, tengo una novia bonita, como el sol resplandeciente, salgo a mi hogar temprano, a trabajar por la Quito, anunciando las ofertas de la tienda de la Cielito. El personal que trabaja en esa tienda famosa, es una tienda de reina, que hay mujeres tan hermosas, la policía de Laredo, que no oye su nombre, saben que Mario García, ni por miedo nunca se esconde.